El inventario adicional BPM 30739, es un vehículo SPAR, modelo 2015 color negro, presentado daño en la parte frontal. Cofre dañado, marco radiador doblado, también refuerzo de fascia y refuerzo inferior, la fascia rota, también una rejilla, la parrilla suelta, tiene el emblema. Paros rotos, motor aparentemente completo, tiene la batería, computador y fases discibles, porta-afectro de aire roto, radiadores doblados. Así que el motor está sucio. Salpita larga rayada, también las puertas de costado, las llantas están desgastadas, para abrirse el norte dañado, cuenta con antena. Pasamos al interior, vestiduras un poco sucias, es estándar, cuenta con estéreo. Rayones en la fascia, también está rota. Tiene su llanta de refacción, también el gato, la llave y ganchos de arrastro. Varios tallones en la fascia, del lado derecho, en el costado y puertas. Los espejos completos. Pequeñas reeduras en el toldo. No, entonces, vamos.